Muy buenas, bienvenidos al canal En el video de hoy os traigo contenido Para el juego Lineage 2 Aden, vale, tenemos este Código y para los siguientes videos Tenemos también un código Para Pug Mobile Tenemos también un código creo para Lineage 2 Tenemos otro para Lineage 2 Classic Y creo que ya no tenemos más códigos Esos son los códigos Que vamos a subir en los siguientes videos Así que si os interesa algún código De esos juegos que hemos dicho Ya sabéis, estaros atentos a los próximos videos Que vamos a subir al canal Porque vamos a estar regalando estos códigos De estos juegos que hemos dicho Así que nada, vamos con el primero Esto que tenemos aquí Lineage 2 Aden Vamos a darle aquí para reclamarlo Nos dice disponible hasta el día 8 de marzo de 2024 Así que tenemos hasta ese día Para poder canjear este código O si no caducará y dejará de funcionar El código es un código de un solo uso Ya sabéis, así que la primera persona que entra al video Coja el código, lo ingrese En los detalles que vamos a leer a continuación Va a ser la persona que pueda quedarse Y disfrutar de este contenido en su juego Como digo siempre, estaría muy agradecido De que la persona que se quede con el contenido Pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándolas gracias o agradeciendo Haberse podido quedar con el código Así los demás usuarios que quieran canjearlo A la vez que lo hacen Puedan ver en la caja de comentarios Si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, avisaros que todos estos vídeos De códigos y juegos gratis Que vamos regalando aquí en el canal Lo vamos a subir con un día de antelación Para la gente que se una al canal Con este botón de aquí de la función Unirse Hay una pequeña cuota Que vale solo 0,99 céntimos de euro al mes Y toda la gente que se una Con esa pequeña cantidad Tendrá acceso anticipado A todos estos vídeos Como digo de códigos y juegos gratis Que vamos regalando Con un día de antelación Respecto al resto de suscriptores Así que nada Dicho esto Volvemos para atrás El código es este de aquí Aquí no aparece al completo Es bastante largo Vamos a echar para atrás Para que lo podáis ver al completo O lo voy a subrayar aquí A ver si me deja el PC Porque no va muy bien Bueno es este código Que estáis viendo aquí Vale Y nada Nos van a dar estos artículos Que tenemos aquí Se llama paquete de héroes Un paquete que contiene Productos útiles Para todos los héroes De ADEN Así que nada Dicho esto Vamos a ver Donde tenemos que canjear Este código Nos dice Para canjear tu código Primero necesitarás Una cuenta de ncsoft. Puedes crear una aquí Vamos a abrir la página Para que sepáis cual es Donde os tenéis que registrar Es esa paginita de aquí Y nos dice Inicia sesión en tu cuenta Ncsoft Y dale a aplicar un código Ingresa tu código De linea G2 ADEN Y haz clic en activar O sea sea el código este Luego nos dice Selecciona el servidor De linea G2 ADEN Y el personaje Para que el deseas Recibir el artículo Una vez que lo hagas El artículo se enviará Al almacén dimensional Del juego Recibirás un correo electrónico De confirmación Al canjear el código Luego nos dice Inicia sesión en tu servidor De linea G2 ADEN Y habla con el comerciante dimensional Fuera de un almacén dimensional En la ciudad más cercana Vaya mantra hipo Luego nos dice Presiona encantamiento Y conveniencia Y presiona recibir artículo dimensional Así que nada Vamos a echar para atrás Para que veáis los artículos otra vez Y el código al completo ¿Vale? El código es este que tenemos ahí Y nada No vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejaros por aquí Como siempre Nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra Dentro de la tienda De Epic Game Store Estaría muy agradecido De que nos apoyaréis Con este código Que dejo en pantalla También si jugáis Al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra Dentro del juego Que cueste pavos Ya sea el pase de batalla Una skin Un gesto Cualquier cosa Que cueste pavos En el juego de Fortnite Estaría muy agradecido De que nos apoyaréis Con este código Que os dejo en pantalla Así que nada Dicho esto Si te ha gustado el vídeo Y la información Ya sabes Dale a like Suscríbete Y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós